Yo soy periodista. Ya sé. ¿Y esta foto qué significa? Ay, no. Son clientes de Heaven. Y a mí los clientes me llevan flores porque les gusta cómo canto. ¿Tienen muy malo? ¿Tienen muy malo? A ver, ponme al cliente de... Ponme al cliente, por favor. Digo, yo confío en ti, no pasa nada. Tranquila. Ya sé que tú confías en mí. Entonces, ¿qué importa? Yo sé que tú confías en mí, pero ya estoy harta, honestamente, de esto. No tengo necesidad de estarme exponiendo de esta manera y que me estén cuestionando en mi trabajo si me llevan flores o no. ¡Adi Rodríguez! Honestamente. Y, o sea, a mí el piloto me encanta. ¡Ah, le encanta! Me encanta. Me encanta. Y yo puedo salir con él dentro del programa o fuera del programa. O sea, si voy a estar aquí nada más, a que me exhiban de esa manera, porque solamente... Tranquila, ya sé. Tú me encantas a mí. Y lo que las fotos están nomás... ¿Cómo me lo explicas? Tú me dices un poquito, la verdad, yo te voy a caer. ¡Pico! ¡Pico! Pero, pero, mire, yo sé que usted está harta. ¿Qué pasa? Las fotos que saquen, no. Pero está enojada. ¡Ya! Ya, ya. Pero yo soy periodista. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Qué no le grite? ¡Ya! O sea, usted quiere truncar mi carrera como periodista, o sea, lo que yo invertí estudiando. No se deje, don. El Poncho ni siquiera soy yo. Poncho me lo enseñó la semana pasada. Mira, eres tú, me dice. Y le digo, no soy yo, vean. Honestamente, tengo la nariz bien fea y esa chata tiene... Yo sabía que no era usted. Yo también sabía. Yo sabía que no era usted. Yo sé quién es. Porque yo soy periodista y tengo que descartar fotos donde sí es y fotos donde no es. ¿Ok? Pero aquí tengo otra. ¡Ok! Pero no es de usted. ¿De quién es?